Hay hechos que demuestran que los sindicatos no sólo cumplen una función de reivindicación de derechos laborales. Cruzada solidaria encabezada por la rama de aguas y gaseosas, trabajadores de camioneros, en conjunto con el sindicato de Salta. Donaciones que tuvieron un destino específico. El Chaco Salteño. Cinco escuelas rurales con muchísimas carencias y necesidades. Allí fueron alimentos no perecederos, agua, colchones, ropa, electrónica, bueno, muchísimas cosas que son esenciales para mejorar. La calidad de vida de trabajadores, de familias y de niños que verdaderamente lo necesitan. Un gesto para valorar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Juan, luego nuevamente en otra cruzada solidaria. Hoy en Salta, pero venís diferentes, no tareas de solidaridad. Sí, sí, la verdad que estoy orgulloso de pertenecer primero al gremio de camioneros, tan solidario. Y esta es la cuarta o quinta vez. Y cada vez que veo, mirá, se me pone la piel de gallina de decir lo que vos ves, las caras de los chicos cuando te ven, cómo te reciben. Y bueno, la verdad, orgulloso de pertenecer a este sindicato, a Hugo y a Pablo y a todos los dirigentes del sindicato, que la verdad, cada vez que vengo me lleno de orgullo, me lleno de hablar de todo. Desde, uno hace el sacrificio, salimos a las cuatro y media de la mañana, vinimos sin dormir, hoy a la mañana dormimos una hora y salimos de vuelta y estamos, y estamos y seguimos. Y vamos, ahora estamos esperando los camiones para salir a repartir la mercadería que trajimos, ¿no? O sea, trajimos arroz, harina, aceite. Pero ves esta, la verdad, la cantidad de gente que nos reciben, vamos a seguir haciendo porque la verdad que esto es bárbaro. Cuando ves la felicidad de los chicos, ¿qué sentís? Se me caen a talón. Es verdad, se me pone la piel de gallina, no puedo hablar, pero emocionalmente, de verdad, te lo digo. La verdad, estoy orgulloso de pertenecer a este gremio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos. Están llegando a Salta después de estar cargando la mercadería desde Buenos Aires hasta acá, después en la madrugada, y ya están acá, ¿qué se siente? La verdad, un orgullo ser camionero. Poder apoyar acá a todos los compañeros, a la escuelita, la verdad, una satisfacción muy grande. Sacrificio para poder llegar, pero acá estamos. Los docentes y los alumnos lo recibieron con un aplauso, ¿se emociona? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué están trayendo? De todo, hay mercadería, hay agua, hay arroz, hay fideos, hay de todo. La verdad, ahí destapamos y los ven ustedes. ¿Contento? Por supuesto. Renace con emoción el recuerdo. Desde lo más profundo de nuestro corazón, de cada uno de los que componemos esta familia camionera, les voy a decir que estamos muy contentos y muy emocionados con esa hermosa canción, con esa letra, con esa parte que decía, el tiempo y la distancia no sabe lo que entiende mi corazón. Yo todos los años les traigo el saludo del que sí tiene el corazón puesto a lo largo y a lo ancho del país, quien es un hombre que más allá de su personalidad y su lucha que es defender permanentemente a los trabajadores, tiene algo que nos impresiona y que nos enseña día a día, que es la solidaridad. Y hemos aprendido, nada más y nada menos, un abrazo a todos los niños y a toda la familia del compañero secretario general de la Federación, de nuestro amigo, nuestro hermano en la lucha, que es Hugo Moyano. Los compañeros que dejan su trabajo y su familia y lo hacen con tanta alegría para venir a traerles cosas a los niños. La verdad que ese aprendizaje no tiene precio. Yo simplemente quiero decirles que para nosotros realmente venir y compartir con los chicos es aprender todo el día. Ustedes cada vez que venimos nos enseñan. Y la verdad quiero decirles de todo y para terminar, a los padres y a las madres, gracias, porque siempre nos reciben con tanto cariño, con tanto afecto. Y para terminar quiero decirles que nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices. No es una conveniencia venir acá, no es mostrar lo que hacemos, sino sentir la alegría y el afecto que ustedes han hecho, que nosotros sintamos por ustedes día a día. Son nuestros hijos, porque los ahijados, valga la redundancia, nuestros ahijados en todos los órdenes de la vida, son los hijos que nosotros nos comprometemos a estar cuando están y mucho más cuando no están los padres. Y nosotros estamos y vamos a estar siempre. ¡Suscríbete! y